José Luis, un partido en el que quizás las áreas han definido el resultado final. Sí, no, al final creo que hemos hecho un buen partido, creo que hemos tenido opciones, creo que hemos jugado tanto con ellos o más, pero la verdad es que ellos han estado acertados, nosotros nos ha costado más y aunque hemos hecho el esfuerzo, hemos sacado centros, hemos jugado bastante bien a lo que queremos jugar, pero no hemos tenido el acierto para poder empatar. Muchísimo que arbitrar en el día de hoy, ¿no? Sí, así es, a ver, yo lo que no entiendo es un penalti que lo ves tan claro, que pitas tan rápido, que no dejas ni que vaya a córner, porque luego ya das bote neutral y luego que te dejes, no sé si engañar por las imágenes, son cosas que no termino de entender, ¿no? El van a estar para ayudar, dicen, pues bueno, que esté, que siga, pero un penalti que lo ha pitado tan rápido y tan rápido, no me explico cómo se puede luego desdecirse, ¿no? Luego el fuera del juego pues ha sido por un pelín, sí, es así, está así, y pues nada más, no hemos tenido suerte en ese aspecto tampoco y bueno, por eso hemos perdido el partido. Bueno, imagino que ahora labor también mental, ¿no?, para la plantilla que debe estar tocada cuando no les salen las cosas, ¿no? Sí, está claro, ¿no?, cuando pierden los partidos la semana se es jodida, ¿no?, porque al final, hoy sobre todo que creo que hemos hecho el mejor partido de la temporada de la Liga, pues si no hemos podido ganar ni sacar un punto, pues al final sales fastidiado, pero bueno, yo les he dicho, ¿no?, que bueno, si por lo menos hemos mejorado en el juego, que algo es algo, ¿no?, y que hemos mejorado en jugar en campo contrario, entonces, bueno, contra un buen equipo que venía con buenos resultados aquí, hemos jugado, he hecho un buen partido, pues bueno, no hemos sido capaces de poder ganarlo ni empatarlo. Luc, hemos hablado con José Luis Mendiríbal anteriormente, nos decía que quizás el dominio de las áreas también algo de fortuna, en un día en el que se había hecho el mejor partido en Liga esta temporada, pues ha hecho que no se consiga la victoria, ¿no? Sí, claro, y eso es lo más importante, tenemos que intentar tener puntos, porque si jugamos bien o si hacemos buenas cosas y que no ganamos, no hacemos nada, no hay de puntos al final y no está bien, lo más importante es de ganar puntos. Imagino que el vestuario estará alicaído, estará triste y que hay que reforzarse entre todos unidos, ¿no?, para sacar esto adelante, ¿no? Sí, claro, tenemos que quedar juntos, que trabajar, trabajar más, más siempre y vamos a intentar hacer más y mejor. Nadie esperaba estar a estas alturas de temporada en esta situación, pero hay plantillas, hay momentos en los que el equipo juega bien, hay esperanza, ¿no? Sí, claro, sabemos lo que podemos hacer y no es la cara que queremos demostrar, entonces vamos a trabajar y vamos a intentar hacer mejor. Han pasado muchísimas cosas, ¿con qué te quedas, qué claves ves para que se haya producido esta derrota? Pues las claves que yo veo es seguir así, yo creo que hemos hecho un buen partido, lo hemos intentado en todo momento, poniendo manos a la área, haciendo una buena presión, dejándonoslo todo hasta el final, pero hay veces que la pelotita no quiere entrar, también unas decisiones así un poco contradictorias, pero bueno, hay que seguir así, la semana que viene tenemos un partido difícil, pero esto es el Sevilla, tenemos que ganar cada partido y hay que intentarlo siempre. ¿Cómo te has visto en el día de hoy, sobre todo tras la lesión de Acuña, que estás llamado a ser el lateral izquierdo del Sevilla, cómo te has visto? No, yo me he visto personalmente bien, al fin y al cabo tengo la confianza aquí del cuerpo técnico, de la gente, así que yo simplemente tengo que estar confiante en mí mismo y seguir como hasta ahora estoy haciendo. Y con la lesión, la verdad que he tenido un año difícil, pero ya no tengo molestias, así que hay que seguir. Nadie esperaba estar a estas alturas así, ni vosotros, ni la afición, bueno, imagino que tendréis que uniros más que nunca en el vestuario para trabajar más si cabe y sacar esto adelante. Está claro, al fin y al cabo lo único que los podemos sacar somos nosotros, así que desde dentro tenemos que ser positivos, queda muchos partidos, pero es verdad que ya hemos tres derrotas y hay que recapacitar. Iván Rakitic, a quien le damos la bienvenida al set. Iván, buenas, si se puede decir algo, porque a pesar de que hemos hecho un buen partido, sabíamos también de la importancia de ganar este encuentro ante el Girona hoy en casa, pese a que estamos en el inicio de la temporada, no ha podido ser así. ¿Qué resumen haces del partido? Sí, bueno, ante todo, por supuesto, enfadado, porque creo que el equipo sí hizo muchas cosas para ganarlo, y son los pequeños detalles que ahora mismo van un poco en contra, ¿no? Pero bueno, tenemos que enchufarnos a esa buena actitud, a la intensidad, y sinceramente pues eliminar esos errores, que ahora mismo lo estamos pagando muy caro, y bueno, tenemos que levantarnos porque el equipo se ha visto hoy, está muy vivo, creo que lo hemos superado mucho en intensidad, y bueno, hay que quitar esos errores y empezar a sumar. Hemos mejorado en intensidad, como dices, hemos jugado bien, hemos tenido ocasiones, sin embargo las pocas que ha tenido el Girona han sido efectivas. Sí, por eso digo que parece mentira, ¿no? Y creo que nadie se lo cree como no nos llevamos al partido de hoy. No te decía ni un empate, porque si no era un partido para llevártelo, y bueno, por eso digo que tenemos que engancharnos a esa cosa, ¿no? A la intensidad, al buen hacer, al ligar tantas veces, y empezar a meter esos goles y atrás y a cerrar la portería, y que no puede marcar nadie más ahí. Y golazo, Iván, que hemos celebrado unos segundos, solo unos segundos, porque desgraciadamente se ha pitado fuera de juego. Decisiones arbitrales también, que a la mayoría de los aficionados sevillistas, pues, han molestado, tanto el gol anulado, también esa posible mano en el área, que finalmente, pues, nos ha pitado el penalti. No sé cómo habéis visto vosotros el arbitraje desde dentro. Bueno, lo único que me acaban de decir por parte del club, que hay dos imágenes, como dos frames, que una sí se ve con un poco que se me queda la pierna atrás, y en otra parece que queda uno, un defensa del Girona. Y no entendemos y no sabemos quién elige las imágenes o quién las pasa. Y creo que son tantas cosas que estamos ahora mismo grabando, tantas series y cosas esas, ¿no?, tantas novedades. Creo que es el momento también que los árboles se pongan ahí y que expliquen sus decisiones, porque creo que hay muchas situaciones que, bueno, que es de entender el juego, ¿no?, de medir bien. Y creo que ahí es donde somos un poquito el circo del fútbol europeo ahora mismo y eso no puede ser. Y de momento lo estamos pagando muy caro nosotros. Y se merecía más hoy el sevillismo y te merecías también más tú, que hoy cumples los 300 partidos vistiendo la camiseta del Sevilla. Sí, bueno, tenía más ganas que nunca de marcar hoy. También estuve toda la familia en el campo y tenía muchas ganas y, bueno, que no la pude hacer al final por, bueno, por esos pocos centímetros. Pero trabajaré más que nunca para poder llegar todavía aún más lejos con mi escudo, con mi gente y daré todo lo mejor de mí para sacar eso adelante y que empecemos a asomar y ojalá ya en los próximos partidos que cuando entre que valga y que ganemos partidos.